Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, mi novio, cumpleaños. Ah, qué bien. Qué hermoso, ¿no? Y acá hemos preparado... ¿Qué serrías, eh? No sé. Ideas para sorprender a tu novio en el cumpleaños. Caer con otro, por ejemplo. Claro, esa es una enorme sorpresa. Sí, mirá. Mirá lo que tengo acá ese día, parece un señor. Sí. No, pero más o menos, ¿eh? Cualquier sorpresa es desagradable. Y bueno, pero la fiesta sorpresa... Eso es lo más desagradable de todo. Es raro eso. Que llega a su casa con lo justo. Sí. Porque quiere tirarse en la cama, quiere desmayarse, a lo mejor viene borracho, desea vomitar. Bueno, está bueno, señor. Bueno, estoy hablando de situaciones, eh... Sacarse los zapatos. Sacarse los zapatos. Ver la televisión. Lo que sea. Bueno. Lo que sea. Sí, sí. Y llega y ya aguanta dos pasos más nada más. Claro. Se prende la luz y aparecen... ¡Sorpresa! ¡Oh! ¿Qué hace usted? Y bueno, pero... ¿Obrita y mí? No, pero no. Lo están homenajeando. No quiero que me homenaje... Vinieron los tíos de Varadero. Sí. ¡Ay, Dios! Dios, qué desgraciado soy. Quiere sober en el cara de dormir porque no puede volver a la noche. Bueno, sin embargo es la primera idea esta, eh. Una fiesta de cumpleaños sorpresa. Puede parecer algo típico, pero es algo que puede hacer especial ilusión a tu pareja. Sí. Ah, sí. Que tú te molestes en ponerte en contacto con todos sus compañeros, amigos y familiares. Claro. Es horrible que la novia de uno se ponga en contacto con sus compañeros, familiares y amigos. Eso demuestra un gran interés por parte de ella y bla, bla, bla. Y el novio lo sabe. Sí, es muy rebuscado. Así que a ti, un joven borrega, te aconsejo hacerlo. Tu novio te adorará. ¿Y cómo sabe quién son los principales contactos y...? No sé. Ya lo sabe porque le revisa el celular. Sí, claro. Le agarra el celular y le dice... Sí. Laura, Ana, Mirka. No, no, peor. Dice... ¿Usted es Filadelfia? Sí. Sí, dice la mena. No, dice la mena. Soy Laura. ¿Por qué dice Filadelfia? ¿Usted es brusone? Sí. 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 Bruzone mecánico, dice, al lado. Bien. Para hacer esta celebración, joven borrega, puedes hacer que tenga algún tipo de temática, además. No solo sorpresa, sino temática. Es temático. Por ejemplo, jaguayana. Jaguayana. Bueno, también puedes optar por una fiesta normal, ¿no? Y hacerle un pequeño regalo y ya está. Bueno, prefiero la otra. Un regalo original. Le tiene que hacer un regalo original. No, 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 eso aparte. Eso aparte. Ahora vamos a los regalos. También ir a darle una sorpresa a la escuela. ¿A qué escuela? El director, parece el director. ¿Qué sé? O al trabajo. No, cuidado, ir al trabajo. Ojo, que es peligroso. Pero sí, lleva una torta. Sí. Y esta mina que está acá, ¿quién es? No, es Filadelfia. Dice, sorprender ayuda a que esta llama. ¿Cuál? Esta. Se reavive en tu relación de pareja, joven borrega. Es una manera perfecta de elaborar una sorpresa que no tiene por qué ser tan grande como la anterior. ¿A qué se refiere? A la sorpresa, que puede ser la fiesta sorpresa o llevar un budín. Sí, claro, el tipo trabaja, es el director de la escuela, según hemos visto. Sí. Bueno, puede ser. No quiero pensar que usted ande de novio con uno que todavía va a la escuela. Andá a buscarlo y llevale un pequeño regalo, incluso una tarta de cumpleaños. O también, el regalo puede ser la tarta de cumpleaños. No, bueno, es un regalo poco a poco. Bueno, no, no. Lleva la torta con las velitas y todo para compartir. Ahí está, una torta con velitas. El tipo la recibe. ¿Qué haces acá? Bueno, pero eso... Es mi trabajo. Bueno. Ahora, si es que él va a la escuela, dice acá, mirá vos. Lo puedes ir a buscar a la salida de esta. ¿De cuál? De esta. No me parece buena idea. Regálale un viaje, otra idea. Es que se va. Solo. Viaje solo a Bahía Blanca. Dos meses. En micro. Dos meses de viaje. Semicama. Es una gran forma de demostrarle lo que nos importa. Sí. Nada. Ide y vuelta. Bueno, queremos bla, bla, bla. Otra idea. A ver. Ah, no. Puedes ir tú también en el viaje. No, pero me imagino que sí. A mí no se me había ocurrido eso. Pero bueno, vamos a mandar solo el tipo. Puede ser una oportunidad para convivir juntos. Qué regadito, ¿eh? Sorpresa. Traje cepillo de dientes. Una manualidad. Bueno. Esa es la peor, señor. Tomá, mirá lo que hice con la mano. No. ¿A qué se refiere con una manualidad? Algo que usted hizo con la mano, quiero creer. Bueno, sí, por supuesto. Esto. No, por favor. Por favor, apagá esa linterna. Por ejemplo, un tarro de plástico y forrarlo. Ah, eso es... ¿Sabe lo que nos hacían hacer en la escuela para el día de algo? ¿Una botella? Sí. Mire qué buena idea es esta, ¿eh? Una botella vacía. Qué buena idea. Qué buen regalo. Bueno, no. Siempre es útil. Imagínese, usted tiene que ir a buscar un litro de agua. Qué mejor que una botella vacía. La baña en pegamento. No. Plastilina. No, pero... No, usted hizo otra. Claro. Yo le puse pegamento y con hilo sisal, compra un rollo de hilo sisal. Sí. Le va pasando alrededor. Ah, pero hay que tener mucha paciencia. Y lo va pegando, pegando. ¿Y qué queda? Y después con un pañuelen, sí. Sí. ¿Qué? Un títere. Corta un corazón, porque es su novio. Sí. ¿Cómo se llama su novio? Tomás. Bueno. Le pone la T. Un corazón y una T. Se lo pega con el mismo pegamento. Arriba del hilo sisal, un florero. Qué feo. Con toda creatividad. Pónele. ¿Y cómo pone las flores? ¿Quiere poner esa cosa finita de la botella? Bueno, dice, pone las flores. Me quiero matar. Las aléctricas. Ya tuve una fiesta sorpresa y ahora esto. Tomás. No, acá dice, el tarro este, forralo. Sí. Sí. Claro. A mí me gustan las cosas forradas. ¿Todos forrados? Sí. Sí. Con fragmentos de letras de canciones. Ah. Ah, claro. Claro. Entonces el tipo, cuando quiere cantar algo, agarra el tacho. Claro. Para que. ¿Y qué? ¿Con qué finalidad? Pero no de la finalidad. Son cosas simbólicas. Bueno, bueno. Las cosas nos sirven todas. Oiga, mirá qué hermoso. Un mapa del mundo de corcho. Y alrededor. Eso me encanta. Y alrededor le pone fotografías con los lugares en los que han estado juntos. Claro. Todo en el mismo lugar. Todo. Todo. No, va bien. Está todo pelmazado. El mundo vacío. Todo pinchado ahí. Sí. Después. Un desayuno en la cama. Eso se usa mucho. ¿A quién no le gusta el desayuno en la cama? A mí. No, bueno. A mí. ¿Quiere que me venís acá? Cuando duermo, duermo y cuando desayuno, desayuno. No, no, no. Se lo saca después. Se lo saca después. Es que lo quiero entonces. Y sí, porque tiene. Usted cuando va al café, al boliche a tomar el desayuno, le dice. Mozo, trágame un café con leche con medialuna. Se lo traen envuelto en papel. No, bueno, no. Es lo peor que me podría hacer el mozo. Pero miren. Le rompe el papel, se lo pan, se le vuelca el café, todo. No, señor. Hay emprendedores que están ofreciendo este servicio para los tortolitos. ¿Para los qué? Los tortolitos enamorados. ¿Qué serían? Las parejas. Ah. Y funciona muy bien, tengo entendido, que es un éxito. Eso es. Son desayunos especiales para cumpleaños y también cerveza artesanal. Bueno, ¿qué tiene que ver? Eso es otra cosa, señor. No, le estamos hablando de los cumpleaños. Para emprendedores, digo. A lo mejor, desayuna cerveza. Con lo que le gusta. Esto es perfecto si has pasado la noche con tu pareja y quieres sorprenderle a la mañana. Claro. No, pero no se sorprende si pasó la noche con usted. No, se sorprende con el desayuno. Dice, mi amor. Ya vengo, dice ella. Claro. Y tarda un rato y... Tarda una hora y media. Viene con un desayuno con todo. Mira, tus cornflakes con soldadito. Sí. Manotea, fíjate. Busca bien. Sí. No, también, usted cae a la mañana temprano con el desayuno en la cama y el tipo está en la cama con otra. No, bueno. ¿Qué hace? ¿Va a buscar otro desayuno? No. Por la duda. Bueno, si por el contrario no has podido pasar la noche con él y no le puedes llevar el desayuno a la cama, existen una serie de empresas comunes. Claro. Son empresas americanas todas. Son emprendedores nuevos. Claro, sí. Millenials. Porque hoy tienen esa empresa, mañana una línea aérea. Sí, así. Y todo así. Lo vamos viendo, lo vamos viendo. Después, este es un regalo especial. La caja de los cinco sentidos. No sé lo que es, pero me gusta. Este está bueno, ¿eh? A ver, deme la caja de los cinco sentidos, dice. ¿Cuál querés? Se trata de un regalo original que te puede sacar de cualquier apuro. Samuel, se trata de hacer un regalo por cada uno de los sentidos que tenemos. Ah. Es muy sencillo. Por ejemplo, el gusto. El gusto. Sí. El gusto. El oído. El olfato. Sí. La vista y el gusto. Bueno, sí, ya dijiste el gusto. Ah, ya lo dijiste. Ya dijiste. Ah, para acá. Entonces, el gusto. El gusto. Ya está. Sí. La vista, el olfato. El oído. El oído y la vista. Sí, pero... Y el tacto te olvidaste. Y el tacto, seis. No. Ah, y yo traje para el tacto. Les doy un ejemplo concreto. A ver, sí. Un bombón para el gusto. Sí. Un anteojo para la vista. No, no, no. Ese es. Ahora, discúlpeme. El bombón cumple mucho porque se come, gusto. Sí. Se huele, olfato. Sí. Se ve. Vista. 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 Se oye. Y tiene gusto. Otra vez. Esto. Eh... Tacto. Algo de terciopelo. ¿Por qué terciopelo? Para que toque. Una lija regaléle entonces. ¿Una qué? Una lija. Sí, sí. Lija. Sí, sí. Eh... Para tocar. ¿Qué es lo mejor? No, viores hace... Hay unas cosas... Ahora no se ven de más. Una vez estaban de moda, estuvieron de moda, las bolas esas de goma peludas. Sí. Ah, ¿qué tal? Es que está como la... Anti... Anti-estrés. Que además tenían olor. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Los relaxing, sí. Sí. Eh... No sé, nunca me dijeron el nombre. ¿Se llama así? Sí. Bueno. Y largaba un olor a fresa. A gordo fresa, sí. Te mando saludos en el día del amigo. Eh... Sí, una cosa redonda y peluda... La bola de fresa. Para que toques. Sí. Ahí tenemos tacto. Eh... Gusto, una golosina. Claro. Bueno, puede ser. Un bombón, el que dijo usted. Sí. Oído, un equipo minicomponente de musa. No, no, no. Una flauta, un pito, o algo... Una trompeta. Una trompeta, una gracia, sí. ¿Es simbólico todo o es de barato? Todo es simbólico. Señor, que es más barato. Ah, bueno. El símbolo es más barato que la cosa. Sí, sí. El símbolo es gratis, la cosa se la cobramos. Muy bien, ahí están. ¿Cómo ahí están? Sí. Ya están los... Bueno. ¿Qué sentido? Vista un velador. Mirá. No, esa es, la vista. Alguna cosa así para mirar, un caledoscopio. Claro, eso. O que mirás así, una cosa. O gotas para los ojos. Gotas para los ojos. Yo creo que no son todas... Hay muchas gotas diferentes de... Es un mundo. Es un mundo. Yo una vez compré unas gotas, no voy a decir cómo se llaman. Sí. Y me las puse porque tenía los ojos muy colorados, muy irritados. Y me mejoró muchísimo. Ah, qué bueno. Genial. Y dije, voy a usar siempre estas gotas. Sí. Empecé a usarlas. Un día, iba con personas que pertenecen a este programa, manejando. Sí. Y digo, yo mirá, qué cosa, qué niebla que se formó alrededor, alrededor de los faroles de la avenida Corrientes. Esto me dijo, qué niebla. No. No vemos ninguna niebla. No. Eran las gotas. Yo se fui al oculista. Me dice, ¿usted se está poniendo algunas gotas? Sí, le dije yo, esta. ¿Y cuánto hace que las usa? No sé, dos años, tres años. Máximo 20 días esta gota. ¡No! No, hay que tener cuidado. Porque hay gente que pide lágrimas. ¿Cuánto vapor le dijo al oculista que sale de la puerta? Me dijo, sí, sí. Me dice, no, no le puedo recetar nada porque usted ya ni ojo le debe quedar. Hay unas que son lágrimas. Son lágrimas, usted la pide en la farmacia. Sí. Lágrimas de cocodrilo. No, no sé, señor. Pero también son distintas las lágrimas. ¿Son qué? Son distintas las lágrimas. Todas, ahí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ahí se calcula que hay aproximadamente 10.000 variedades de gotas para el ojo. ¿10.000? Ahí, tenemos acá para el ojo izquierdo. Sí. Para el ojo derecho. Sí. Para los dos. No, bueno. No, sí, son distintos por el componente pH de cada uno. Sí. Algunas tienen menta. ¿Menta es para el ojo? Bueno, no sé si. Y otras se lo abren. Sí. Usted se las pone y las gotas... Y para la gente que tiene... Y seguida abre los ojos así como con sorpresa. No, bueno. Es cuando tiene que sorprenderse. Sí. Y no le sale. Sí. Un amigo le va a mostrar algo que hizo. Se compra estas gotas, se las pone... Pero después se le tiene que pasar. Se le tiene que pasar la sorpresa. Es que él le ama para cerrarlos. Es muy difícil hacer. Se las pone y se las cierra, el ojo. Bueno, hay mucha variedad. Bueno. Bueno, esa es la caja de los cinco sentidos. Y no le de esa sorpresa. Me gustó, me gustó, me gustó. Porque es barato y uno queda bien. ¿Qué otra sorpresa le puede dar a su novio? Para mí, esconderse. Es que raro. Se esconde, antes que él llegue, se esconde. Puede salir mal eso. Adentro el ropero, se le esconde. Mucho tiempo se esconde. ¿Cuánto? Toda la noche, todo el día. Sí, bueno. Y lo espía y lo escucha mientras él sigue viviendo. Qué lindo regalo. Qué lindo, sí. Y por ahí, ya cuando... Él está relajado. La iniquidad lo ha envuelto completamente. Ahí sale usted en el mejor momento y le hace así. No. Y se va. No, no, señor. Nadie resiste. Y no, por supuesto. Nadie resiste ser observado 24 horas sin perder la dignidad. Y usted le puede decir, vi todo. Bueno, escuchó todo. Es humillante. Es tremendo. No, eso es feo. Es tremendo. Es una linda película, ¿eh? Sí. La mina aparece, se esconde y aparece el tipo. Ni siquiera es necesario que aparezca otra mina. Yo la haría aparecer después. Sí. Ya, bien entrada la noche. Sí. Pero el tipo hace de todo. Habla por teléfono. Sí. Dibuja. Bueno. Escupe. Y bueno, sí, pero en algún momento ella tiene que salir y sorprenderlo. Bueno, ya le dije. Ya después cuando el tipo ya no puede empeorar más. Ahí sale. Le dije. Bueno. Feliz cumpleaños. No. Pausa. En el conurbano hay una red informativa. Periódico El Uno. Unlan TV. Radio Universidad. El Uno Web TV. El Uno Web TV. Agencia CETI. El Uno Digital. Todos conectados. Universidad Nacional de La Matanza. Instituto de Medios de Comunicación. AM750. Hay otra radio. Hay otra música. Otra manera de vivir. Escribí. Es propia página. AM750. Una señal. Una señal. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Y ahora mucho más. 25% de descuento en distintos productos todos los días. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Por si te lo perdiste. Mejores momentos de AM750. Cachito delante. Le digo, Cachito, escúchame, vas a salir. Sí. Andate del otro lado. Tiene un guitarrismo horrible. La verdad, después me sentí mal, pero el partido te veía eso. Está ahí, querés ganar. Porque Cachito se va del otro lado. Fue tanto que la jugada fue para Cachito y terminó en córner. Y el córner lo va a matar Cachito. Y yo, qué bien. Cachito entendió todo, va a parar el córner. Cambio, juez, cambio. Hágalo, te dice el juez. Sí. Cachito, ¿qué hace Cachito? Si sacan el amistad, sale por otro lado el arco. No. ¿Por qué? No, no, no. No, 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 no. Yo no sabía si me había explicado mal, pero después otro jugador de los históricos me dice, no, te da cuenta con lo que tenemos en el libro. Continuamos en la venganza, será terrible desde el Caras y Caretas de Buenos Aires, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Reglas de etiqueta en el casino. ¿Cuántas veces uno va al casino y no sabe exactamente cómo es la etiqueta, no? Y empieza a cogotear. En algunos es muy rigurosa la etiqueta. Sí, sí, sí. Hemos ido con Coco Silly cuando estaba en el programa, hacíamos temporada Mar del Plata varias veces. Todavía está ahí Coco, no volvió. Sí, no salió todavía. No salió nunca. Bueno, vamos a ver. Primer consejo, lleva contigo los documentos. ¿Por qué? Y por si... No puede entrar menores. Claro. Menores no pueden entrar. Y el menor de edad no puede entrar. No puede entrar un niño de seis años que viene con una bolsa llena de plata. No puede entrar porque se la juega el niño. No, no, no es por eso, señor. Por eso es mentira, ¿no? En los casinos debes identificarte con documento válido. DNI, pasaporte, carnet de conducir o lo que sea. Después respeta el horario. ¿Y cómo me lo voy a... Si me van a echar. Yo no soy el que tiene que respetar el horario. Es el tipo que cierra el casino que me voy a quedar solo adentro. Y bueno... ¡No, yo quiero seguir jugando, eh! Pero señor, ya nos vamos todos. ¡Eh, mi plata no vale! No, bueno, o sea... Perdí casi dos mil pesos, señor. Bueno, cerraron las mesas. No, pero el croupier ya está vestido... ¡Una mano más, una mano más! ¡No, no se va! Bueno, dice... No fumes, salvo en zonas habilitadas. Sí. Y menos apague los puchos en la ruleta. ¡No, señor! En la rueda de la ruleta. Pero es un ciclistero gigante la ruleta. ¡Claro! No lleves objetos no permitidos en el recinto de juego. Armas. Bueno, hay... Armas y creo que binoculares tampoco se pueden... No. ¿Bicicletas? Bueno, señor, no puede enumerar todos los objetos. ¿Qué se yo? ¿Cuetes? Sí, tanque de guerra, cualquier cosa. Claro, no sea él. No, bueno, pero usted está citando cosas. ¡Vaya, vaya chiste! ¿Cómo va a entrar con un tanque de guerra? Yo le estoy diciendo cosas razonables. Una bicicleta, me dice. Alguien puede decir, el tipo lleva cuetes. ¿Por qué no la lleva el cuete? Y en determinado momento tira unos cuetes y se afana la ficha, aprovechando... No, bueno. En la bicicleta, el ministro Dietrich, por ejemplo, puede ir en bicicleta. Bueno, sí, pero la deja estacionada. Bueno, dice. Si te ofrecen guardar paraguas, cascos, todo eso está prohibido también. Ah, bien. En el guardarropa, mejor hazlo. ¿Qué quiere decir mejor hazlo? No, mejor hazlo. No, no, mejor hazlo. Mejor hazlo. Bien. Si tu casino tiene normas de vestimenta, cumplelas. ¡Cúmplelas! ¡Cúmplelas! Por ejemplo, en muchos lugares es obligatorio el saco y también en combinación con los zapatos. Claro. Sí, zapatos, pantalones. Y no se puede entrar de short, por ejemplo. No. Y especialmente si uno va de saco. No, claro. Y con un zapato. Un tipo con un saco negro ahí, con la corbata, qué sé yo, y el short. No, señor. Y media y zapato. No, no se puede. Hay locales de corte más clásico y otros más modernos. Están enfocados a un público más joven y desenfadado. Sí, están los tragamonedas. Usted puede entrar en calzoncillo ahí o no. No, señor. Los bingos. En los tragamonedas no hay público muy joven. Son... No. No. Son las viejas... Sí, yo creo. La vieja codiciosa que no... No sale más. No, no. Puede haber jóvenes codiciosos también. Sí, también, pero van a la ruleta a otro lado, no en la maquinita esa que está. Bien. Que aprieta los botones. No haga fotografías ni graves videos si así los establecen las reglas del local. Sí, no se puede. Bueno, no se puede esto. ¿Y cómo lo controlan? Con los celulares. Queremos sacarnos una foto y hacemos video mientras yo apuesto al 17. No se puede porque usted puede estar disimulando, saca fotos y está viendo, por ejemplo, en la ruleta de atrás, ¿qué número salió? ¿Y qué importa? ¿Y qué me importa? ¿Qué peligro hay? Si una ruleta está marcada, son números de la ruleta. ¿Qué peligro tiene eso? Ojo que en el casino hay otros juegos también, ¿eh? Sí, Black Jack. Black Jack, qué sé yo. Usted puede ver las... Claro. Uno ve con una cámara de fotos o algo le está transmitiendo... Oh, de rayos X. De rayos X. Tiene una cámara de rayos X y usted ve las cartas que están en puerta. Ah, bueno. Por ejemplo, yo me pongo atrás de... Están jugando los naipes, ustedes dos. Sí. Y yo soy amigo suyo, no de Dolina. Ah. Soy amigo de Bart. Ya me parecía. Bueno. Y yo me pongo atrás de Dolina, con el celular, le saco una foto de las cartas, la mando por WhatsApp. Claro. Sí. Y usted... Y la recibe y ya juega con ventaja. Claro. Ya sube las cartas que tiene. Bueno, hay casinos que permiten, pero ¿permiten hacer trampa? No, digo, permiten sacar fotos. No pagues... Digo, aquí dice, no pagues con los demás una mala racha. ¿Qué quiere decir esto? No entiendo. No pagues con los demás... ¿Es un dicho? Dice, no, no le eches la culpa a los demás, debe querer decir. Bueno. De tu mala racha. Porque hay gente que dice, usted, señor, me está clavando la mirada. Y corta la mayonesa, usted consumirá. Hace... Hace dos horas que no pego un número y usted... Sí, sí. Me está lechuceando. Cambio lechuza a portero. Bueno, señor. Es verdad que cuando viene el señor no sale el 7. Nunca sale el 7. Se dio cuenta. Bueno, yo lo vengo siguiendo. Bueno, usted sigue al 7. Bueno, si el señor me mira fijo así... Bueno, por favor, déjeme jugar tranquilo. Bueno. Bueno, tampoco le eche la culpa al croupier. Sí, pero hay alguno... Porque hay gente que dice, usted, ahora eras el croupier. Usted me parece que está tirando la pelotita para que yo pierda 100. No, señor. Esto sí... Acá hay un protocolo. Yo siempre la pelotita la tiro igual. Acá hay donde cae. Usted ya se la tiene atarregada. ¿Es verdad que los croupier... Se lo pregunto como croupier, ¿no? ¿Pueden tirar el número que quieran? Yo, cuando iba con Cocosini, él tenía una conducta que para mí era sospechosa. Y aprovecho, estuve esperando años para contarlo acá. Ganaba Cocosini. Le ponían todas las fichas y le daban una ficha al croupier. Bueno, esa es la propina. La propina... Y yo digo, debe estar entongado con el croupier. No, es una propina. Bueno, tiene que decir... Y el tipo dice, empleado, gracias. Sí, eso decía el tipo. Pero eso no es un soborno. Y dame otra ganadora. Claro, bueno. Esa es la segunda lectura. Bueno, claro. Por eso, si no, nadie le daría nada. Y luego, gracias. Algunos le dan botones. ¿Se puede ir con ficha falsa hecha en la casa? Ay, buenas tardes. Sí, buenas tardes. No, pero son complicadas. Muchos colores. Es más fácil falsificar billetes de dos pesos. Se pueden falsificar billetes de dos pesos. Cada uno sale más o menos 30 pesos. Sí. Sobre todo que no están en circulación ya. Claro. Se hace todo falso. Después dice, apaga el móvil, apaga. Ah, ¿no se puede tampoco ahí? No, 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 no. Bueno, pero eso es por educación. No es que no se pueda. Ah, bien. Porque los demás no necesitan enterarse que estás hablando con tu novio. Sí, aquí estoy en el casino. Sí, acá ahora vas a venir. Que te estoy esperando desde las 11 de la noche. Mirá, cierra acá, a las 3 cierra el casino. Así que... Listo, ni me vengas a buscar. ¿Por qué? Porque me voy con otro. Porque no te soporto más. Siempre jugando. ¡Uy, acerté! Eso, por ejemplo, no se puede hacer. Uy, acerté, ponése a dar gritos, se dan vueltas olímpicas alrededor de la mesa, o abracarse con los amigos, y qué sé yo, ¡eh, vamos ahí, el 17! No, no, señor. ¡Vamos! Y lo mira el otro, ¡tomá! Por favor, manténgase. Por supuesto, usted guarda la compostura de la situación. Y hacer bandera contra lo que usted va ganando. Miren todas las fichas que ganan. Con los pilones. Y hacer ruido. No, no, señor. Todo debe ser. No, porque el de que está al lado por ahí perdió 20 mil dólares. Claro. Y le dicen, usted es un maleducado, dice, está contando plata delante de los pobres, le dice. Y bueno, ¿tampoco se ande peleando? ¿Usted juega siempre en la misma mesa o va para...? Yo juego en varias mesas al mismo tiempo. ¿Al mismo tiempo? Sí. Y no me acuerdo, nada. Y si no, bebas demasiado. Ah, no, pues bueno. Ahí es cuando aprovecha... Uno pierde el control, ¿eh? Claro. Si está completamente borracho, puede llegar a hacer cualquier cosa. No, y después empieza a provocar. ¿A qué hará? Ya está desde temprano usted provocando. Está provocando sobrio. Ahora borracho... El equipo por ahí pone una ficha al 20. Sí. Al 20, no va a salir, hermano. Es el número de los gines. ¿Pero qué va a salir el número de los gines? Por favor. Yo le juego al 20 siempre, gano siempre con el 20. Ah, ¿sí? A ver, tiene la ruleta, a ver cuál sale. Ahí va. No va más... 21. Perdiste. Y vos no le jugaste al 21 tampoco. No, no juego, vengo solamente a provocar. Tampoco, cuidado, porque si usted está borracho, por ahí se pone a bailar arriba de la mesa. Y si ya bailar arriba de la mesa siempre es un poco moresto. Sí. Arriba de la mesa de ruleta mucho más. No, está en la ficha, todo. Está en la ficha. Amargado. Sáquenlo, sáquenlo. Que no le caiga. Hay mesas también de salones más privados donde se juega más fuerte. Sí, sí. Los salones VIP. Los salones VIP. Son tipo de muchaguita. Están todos ahí. ¿Quién tiene muchaguita acá? Rolón. Rolón, por ejemplo. De repente están... Las mesas de los econaristas son lo que son. Están jugando a los naipes, están a las cartas, y de repente uno saca una llave y dice el Mercedes-Benz. Sí, mostrámelo primero. La llave la tengo yo. Bueno. Así apuesta, la pone arriba de la mesa y... Sí, sí, sí. Y el otro saca una escritura y dice la quinta de mi abuelo. Y yo saco otra llave y digo el armario. Dice, si entregas efectivo al croupier, para que te dé fichas, hazlo de manera tranquila. Coloca el dinero frente a él, en el tapete. No se la entregues en mano directamente, y menos se lo pongas confidencialmente en el bolsillo. Sí, pues lo abracé y se lo poné en el bolsillo de atrito. Dice, dame treinta lucas de fichas, papá. No, no, el croupier no se niega a agarrar el billete. Usted lo tiene que poner en la mesa. Lo tiene que poner ahí arriba de la mesa y dice, yo eso no lo agarro. No, no. No, ahí agarra una palita y lo trae... ¿Una palita? ¿Pero qué? Sacó a pasar el perro. Le compró diez pesos de ficha. Dice, acata... Y tampoco haga bandera. Sí. Es el que saca el pacote. No. A ver, deme todo esto. No es que sí todo esto. No, no, de tal cantidad de dinero. Todo esto de figurista. No, no. X cantidad de dinero. Acata. Acata, dejala tranquila. Sí. Acata lo que el croupier diga. Si oyes, no va más, no intenta... ¡Ay, no! ¡No va más! No va más anulada esa ficha. No va más. ¿Cómo que no vale? No vale esta. Dice, mira bien las fichas antes de apostar. Porque por ahí te equivocas. ¿Crees que pones un peso y pones cien? Y después dicen, ¡ay, no! Yo quería jugar un peso solo. No vale, ¿no es cierto? No va más cero. ¡Cero! Pero no, yo puse una de cien, pero quería poner una de uno. No, lo lamento. Croupier. No, lo lamento. Gracias. No, no, pero... Buenas noches. Duda de mi palabra. Que me estás llamando mentiroso, vos. Próxima jugada. Dejalo, Roberto. A vos te estoy... Hagan sus apuestas, señores. Este pucho te lo voy a pagar en la frente. No, Roberto. Hagan sus apuestas. Almate, Roberto. Ya perdimos el armario. Te pido, por favor. Después, aquí está. Infórmate sobre las propinas. Bueno. Infórmate. No las de, pero infórmate. Tampoco le preguntes al croupier qué harías tú. ¿Qué harías tú? ¿A quién le jugarías? Oh, croupier. Yo no puedo decir profesionalmente. ¿Qué te la da? Ya me está cansando a mí. Me está provocando. Me está cansando a mí. Dice, no toqué las cartas ni las fichas de los demás. Ah, me encanta. A mí se la acomodó bien. No, no, no. Me toqué la ficha. No era bien. No se toca la ficha. Bueno, era bien. Esa ficha es mía. Eso. Claro. Empiecen a pelear dos por la misma ficha. Ahí está el señor que no me deja mentir. No, yo no vi nada. Yo estaba ahí. Bueno, después. Toma las cartas con una mano, en el caso de los juegos con cartas, ¿no? Sí. Y sin hacer gestos extraños. Claro. No, no. La cara tiene que ser... Usted no puede ser expresiones... Ni comentario, ni comentario como, mire, amigo, el juego que me ha tocado. No. O, qué sé yo, parece mentira. Nada de nada. No es que soy un desgraciado. No, 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 nada porque... O, me caigo y me levanto. No, por favor, señor. Por favor, en silencio hagan su jugador. Eso, María. Bien. Bien, si no quieres que nadie piense que eres un maleducado. Bien. Después, muestra las cartas sobre la mesa. Y claro, no se lo va a guardar. Sí, sí, tiene que mostrar. Infórmate sobre las reglas del juego antes de apostar. Y sí. No, después, claro. Truco. Perdió todo, señor. Ahora, no le explican en el casino. No hay un servicio para explicar más o menos las reglas. Tiene que haber, tiene que haber... Tiene que haber alguien. Como se llama un mentor. Te pide un servicio de mentorazgo. Sí. Y el tipo se le pone atrás y le dice, bueno, tiene que hacer nueve. Tiene que formar nueve. Bueno, pero ¿y cuánto vale la figura? ¿Cuánto vale? Nada. Sí. Y las cartas, el otro vale. ¿Qué? Las cartas valen el valor que dice. ¿Todas valen cada uno? ¿Qué mala predisposición tiene el mentorazgo? Nos tocó el peor a nosotros. El as vale uno y todo así. Bueno. Bueno, sí. Escúchenme. De forma nueve. Sí, bueno. ¿Pero con cuántas cartas? Con dos. Bueno. ¿Qué pide? ¿Qué pide? Bueno. Puede, en algún caso puede pedir. Listo, voy a pedir dos. No, no puede. Bueno. ¿Por qué? Pero que hay que pedir de a una. ¿Cómo es? A veces se pide, a veces no se pide. Eso lo sabemos nosotros. No, bueno, no, tenemos que saber. Muy mal explicado. Tenemos que saber. Yo le voy a decir. A ver, apuesta, apuesta, apuesta. Bueno. Voy a apostar mil pesos. No. Muy bien. Le voy a dar un consejo. Sí. Cuidado con adicción al juego. Bueno, sí, sí. No, porque usted ya veo que estalla de a diez. No, no, no. Es así, mil pesos. Mil pesos. Yo he puesto cien. No, usted es el croupier. Acá lo que no me gusta es que los croupiers también juegan. Está todo descarriado. Mil pesos, listo. Entregó las cartas. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro cartas. Pero, pero no, a mí no. Le tiene que dar una sola. Pero. Una, una carta. Esas tres guardeladas. Tome estas. Me la trajo usted. Miren lo que me tocó. Miren lo que me tocó. Una carta. No, yo le muestro a mi mentor. Sí, por supuesto. El rey de copa. Pero, ¿qué se lo dice? No sé qué hay que decir. No, le digo porque no hay rey de copa acá. Maraja francesa. Claro, esta es otra. ¿Qué dice? Corazones, ¿qué es? Sí. ¿Qué le tocó? Pida otra. Por favor, decida. Otra, otra, pido. Otra carta. ¿Y qué va a ser? ¿Otra qué? Tome. ¿Qué? Ahora juega él. A ver qué hace más. A ver. Muy bien, juego yo. Nueve. Perdiste. ¿Cómo? Es así, este juego es así de fácil. Perdiste. Pero que es mi peso, perdí. Listo. Pero, ¿cómo? ¿Es sencillo? No. Pausa. Pauza. Aplausos